Esta bebida tiene muchísimos ingredientes Esto que es un sedazo, que es algo super mega tradicional Hola, mi gente, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Para los que no me conocen, mi nombre es Gerecis Méndez Y este señor que está por acá es Leonardo Montero Y lo más lindo y precioso de nuestras vidas Y este canal... ¡Lian Gael! ¡Y también un ya huella! Viajamos dos horas desde Quito hasta acá, hasta Mindo Nada más y nada menos que para preparar la tan tradicional, famosa, rica y deliciosa Colada, morada, por la temporada de día de difuntos aquí en Ecuador Como esta bebida nos encanta y nos fascina tanto Queremos aprender a cocinarla de la manera más tradicional posible Y por eso... Nos venimos hasta Las Tongas aquí en Mindo Y no solo eso, el señor Patricio, propietario de Las Tongas Y experto en la materia Es quien nos va a guiar durante todo este recorrido En la preparación de esta rica y deliciosa bebida Así que démosle un aplauso al señor Patricio Bienvenidos a Las Tongas de Mindo Y vamos a hacer una rica y tradicional colada morada Como ustedes ven todos los ingredientes son naturales y muy frescos Así que sin más que decirles... ¡Con el pelo! Esta bebida tiene muchísimos ingredientes y a continuación se los vamos a mencionar El martiño La naranjilla La naranja La harina morada La fresa La panela Especies dulces que son la canela, el espingo, el clavo de olor y la pimienta dulce Y por último tenemos las hierbas aromáticas que están fresquitas Y son 5 hierbas diferentes No olvidemos mencionar esto que no es un ingrediente pero es algo fundamental y súper mega tradicional Que es un sedazo que básicamente viene siendo como un colador Pero se hace con pelo de caballo señores Esto de verdad que está súper interesante y yo creo que no hay nada más tradicional que esto Ya más adelante les vamos a mostrar cuál es su uso en la preparación de la colada morada Esta bebida tradicionalmente siempre se ha hecho en dos pasos o dos días distintos Y el primer día o el primer paso es la fermentación Si, en este momento vamos a proceder a licuar las frutas, las tres frutas Fermentamos con harina de maíz, mínimo 12 horas para que el próximo fermento se haga muy buena la colada En este momento procedemos a licuar el mortiño, la mora y la naranjilla Para fermentar con la harina de maíz Algo curioso es esto señores, vean, esto es harina de maíz morado Y yo creo que de aquí deriva el nombre de colada morada, ¿cierto? Tengo a laoria a continuación, no puedo dar una gran 없습니다 y ya está en ese momento Tengo a la cámara de maíz, así que lo puedo hacer Ver, caminos de maíz, así que lo puedo hacer De aquí dentro, voy a dejar dos paréntesis No puedo decirnos los de maíz, así que lo puedo hacer Es queции de maíz, así que lo puedo hacer Amoi ya Aérea En este momento Lo que quiero hacer De aquí En este momento Ya licuamos las tres frutas Las colamos Y acá está el resultado Ahora viene lo que es Unir la harina Con este jugo Y aquí lo dejamos fermentar ¿Cierto señor Patricia? Correcto, así que echemos Mezclamos las frutas con la harina Y ahora las vamos a dejar fermentar Por 12 horas Este es el último paso Para culminar la colada morada Pero nosotros lo vamos a adelantar Y es hacer el dulce En este caso vamos a utilizar Solo fresa y piña Pero hay otras personas Que le echan otras frutas Aquí vemos la fruta picada Se pone a cocinar Y se le agrega el azúcar Y aquí se unió la piña con la fresa El azúcar Y se cocinó Igualmente ya eso fue todo por el día de hoy En mañana continuamos con la preparación De la colada morada Mientras esperamos al día siguiente Por la fermentación Para continuar con la preparación Y la colada morada Obviamente disfrutamos de Mindo Y sus maravillas Le dejamos una pequeña parte por aquí Y si quieren ir a ver el video completo Les vamos a dejar el enlace en la descripción O al finalizar este video Les aparecerá para que lo vayan a ver Iniciamos así Un nuevo día Estamos de vuelta con la preparación De la colada morada Y en este segundo día Vamos a cocinar Y así amaneció la fruta Que ya está totalmente fermentada Si En este momento vamos a cocinar La panela Y las especies dulces Este es el ispingo Es algo muy importante Que sí o sí Tiene que ir a la colada morada Luego De 10 minutos de cocción De la raspadura Ponemos las hierbas frescas Para que dé mucho más aroma A la colada Vamos a echar las hierbas frescas Tenemos hoja de naranja Hierba brisa El ataco Que es el que va a dar el colorcito Trayado Y cedro Que rico huele Si ustedes pudieran oler esto Quedarían locos con el olor Llegó el momento de usar el sedazo Que es para colar La fruta fermentada Y la harina que dejamos desde anoche Al igual que lo que hervimos ahorita Que son las especies dulces Y esto es súper importante Porque al momento de colar Como el pelo de caballo Es súper finito Se une todo Y no permite que pasen impurezas Al momento de colarnos Cosa que sí pasaría Con un colador normal Así que comencemos Vamos a echar un poquito De lo que hervimos ahorita Para que no esté tan espeso acá Y pase más rápido Por el sedazo Y el último paso Es dejar cocinar esto A fuego medio alto Y acá se puede apreciar Que está líquido Pero con el transcurso Del tiempo Se va espesando más Y algo muy importante Es la paleta Que sea de madera Porque es lo más tradicional Tendrá su truquito Pero es muy importante esto Lo resaltan bastante Ahora esto sí parece Y huele a colada morada Señores Ya falta poco Para ver el resultado final Mientras se prepara La colada morada Les vamos a mostrar Algo hermoso y precioso Es esto Que está por acá Bueno mi gente Vean acá Cómo ha cambiado La colada morada Ya está espesita Está casi lista Bueno mi gente Ya la colada morada Finalmente está lista Señores Vean esto Bien espesita Como tiene que quedar O sea Entre espesita Y liquidita Está en el punto exacto Ahora Lo último que faltaría Si recuerdan Si recuerdan que ayer Se cocinaron Estas frutas No Sería vertir Todas estas frutas Acá en la olla Darle vueltita Y servirla Pero en este caso No se va a hacer Porque ya les explico ¿Qué sucede? Que eso se hace Si toda la colada morada Va a ser consumida Al momento Porque si va a durar Mucho tiempo así Entonces la fruta Terminaría dañándola Y algo importante Es que acá El señor Patricio En la tonga Ustedes pueden encontrar Durante todo el año Colada morada Cada vez que tengan Un antojito Y una colada morada Simplemente tienen que dirigirse Hacia las tongas Aquí en Mindo O enviarle al señor Patricio Que le voy a dar El número por acá Para hacerles encargo Y se entreguen En Quito señores Porque el señor Patricio Las conserva Y vende Todo el año De más Ya les voy a mostrar Cómo funciona eso El señor Patricio Separa por porción La colada morada Como tal Y aparte También las frutas Y él las vende así Para que en su casa Las puedan hacer Tranquilamente O cada vez que vengan Acá al local Él las cocina Nuevamente Y las sirve Como si estuviese Hecha al momento Ya El penúltimo paso Es servir la colada morada Para después Llegar al último Que es Finalmente comerla Señor Patricio Va a echar la colada morada Y yo tengo que echarle La fruta Que por cierto Esto provoca Comérsela así Huele muy muy rico Y bueno Si escuchan el fondo Elían está pidiendo Colada morada Ya culminamos Con la preparación De la colada morada Y por fin Ya llegó el momento Más esperado Que es Ya ustedes saben Probarla Estoy demasiado ansiosa Es que yo amo La colada morada Vamos Uno Dos Dos Y tres Está demasiado buena Me encanta Y llegó el momento De que la estrella principal De este canal Pruebe Ustedes saben Que él es el catador principal Vamos a ver su reacción Dale Silito Bien listo Bien listo Está caliente Está caliente Una locura De verdad La colada morada Por Dios Vida eterna Esta bebida Y bueno Y bueno mi gente Con esto hemos llegado Al final De este video De verdad La pasamos súper bien Queremos agradecerle Al señor Patricio Por hacernos la invitación Y enseñarnos Cómo se hace Una rica Y deliciosa Colada morada Fue un gusto Compartir con ustedes Muchas gracias No tanto enseñarles No es bien compartir Y hacer la colada morada Como ustedes vieron No tienen ningún secreto Simplemente hacerle Con mucho cariño Aquí en las tongas Mindo Tenemos colada morada Todo el año Pendiente con esto Sí Sea en la mañana En la tarde En la noche Estamos gustosos Para atenderles Acá Bienvenidos Ya saben Las tongas Aquí en Mindo Están invitados Cordialmente Cada vez que tengan En todo De tomarse Una colada morada O de degustar La rica y deliciosa Comida Que aquí también sirven La preparación De la colada morada Es mucho más fácil De lo que nosotros Pensábamos Sin embargo Es importante Para acertar Que cada quien Tiene sus secretos Y su manera De hacerlo Pero nosotros Estamos encantadísimos Vamos a ver Si mi suena Nos prepara En la casa Así que Sin más nada Que decir Tengo solo Una pregunta Ustedes ¿Qué les pareció Esta colada morada? Dejenos en los comentarios Y ¿Qué les pareció El video? Si les gustó Recuerden Darle like Suscribirse Suscribirse Y lo más importante Dejar su link En los comentarios Que nos encanta leerlos Así que ¡NOS CRIBAS! Se la terminó Se la robó a Leonardo Y se la pagó él ¡Nos CRIBAS! Y se la pagó él ¡Nos CRIBAS! Gracias.